No está todo ahora me siente como ministro de finanza, pero me sabe que hay gente que se siente como ministro de finanza. No busca los cinco patas al gato, entiende? KVK a solicitar su reunión cerca de mí no ya voy. Tiene un par de tiempo, mi agenda llega, pero una KVK su reunión no se pasa entre otros, de lo cual está y bebe aquí en una frontera que tú recién. KVK junto con Atia, todo otro interés tiene que haber afsparado para lo cual está en un par de raya y también junto con la aduana para que se siente como ministro de finanza, sino que no nos pone aquí junto con el parte técnico, no se siente junto con el DEMP, junto con la aduana, no se hagan feedback y ahora no se trae arriba el feedback. Ahora, bueno, mi no está ministro de economía, pero el ministro de economía está siente como el gremio, no está todo ahora me siente como ministro de finanza, pero me sabe que hay gente que no quiere siente como ministro de finanza, pero no está por acomodar en la agenda. Entonces, ya no, no tiene nada extra para lo cual te comentario, le digo, a rata está verdad, pero mi comentario pasó en mi opinión, si yo Mara Maduro, mi opinión está con la rata está ahora, está, bejee su mes, manera un político en el país que no. Antes, ahora, ahora, podrían estar en el político como político, me también también contestaba, pero es un tema que, bueno, es obviamente la dinámica del tour y parte aquí, pero no está ya que no, con una nueva de una observación, por eso, no tiene Miguel, en otro gremio. Aunque ocur然, por eso, el tour está apoyando, atendiendo, y, además, con el mestre atendiendo, atendiendo cualidad profesionales en DEMP y, junto con el aduana, para que nos pongamos en práctica para que nos diga quién te voy a introducir cómo te voy a traer y escuchar el feedback. Y todos los que nos mandamos la carta, todas las cartas para el Departamento de Impuestos, todas las cartas para ellos y puntos con las tres delante y puntos con nosotros a tener en consideración con lo cual está bien delante.